Gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que estoy muy contento de que 10 años después ver que Cinema en Curs cada vez es compartido por más gente, por más cineastas, por más profesores, por más estudiantes, por más interlocutores y espectadores. Es un proyecto que está en continuo crecimiento y lo que da una gran esperanza, una gran confianza en la supervivencia de las luciérnagas, recuperando la imagen que citaba Laya al principio. Esta idea de formar una comunidad de gente unida por lo que yo diría que es quizás el elemento más inquebrantable que atraviesa todo Cinema en Curs, que es la emoción, la emoción del cine, la emoción de hacer y de verlo. Algo que precisamente en las escuelas de cine no se suele abordar, no se suele tratar, no está en ningún manual, no es fácil de objetivar, de meter en ningún programa y que sin embargo, sin duda, es lo más esencial. Y esto siempre se visualiza o se manifiesta de una forma muy intensa cuando tenemos la suerte de, a final de cada curso, asistir a la proyección de las películas que han hecho en las escuelas durante ese año. Y es una experiencia verdaderamente renovadora siempre y profundamente emocionante para todos, creo, porque se vive como algo muy colectivo, que te da precisamente esa confianza inquebrantable en que se siguen haciendo películas, que se sigue viviendo. Para nosotros también es un privilegio estar hoy con estos tres cineastas, hemos meditado bastante quién podía ser y si se les ha escogido es en parte porque esta relación entre docencia y creación la han trabajado muchísimo, le da mucha importancia con resultados que pensamos que son muy valiosos. Entonces quizás en esta mesa estaría bien hablar de aspectos que seguramente son prioritarios para todos vosotros, pero que normalmente no son los que interesan más, digamos, a la prensa o que suelen preguntar por las cuestiones de promoción, a veces, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con las quejas en relación a las subvenciones, etc. Si no, verdaderamente, aquello que os mueve o conmueve en relación al cine, al trabajo en equipo, pensamos precisamente que soy cineastas que ejemplares en esa idea de trabajar junto a compañeros vuestros que luego también han hecho otras películas, vosotros en algunos casos también os habéis formado junto a otros cineastas y hay una idea muy fuerte de transmisión, tanto como espectadores, como docentes, como cineastas, que creo que atraviesa toda vuestra trayectoria y por eso nos hacía mucha ilusión ponerlos en común. De modo que creo que podríamos empezar hablando un poco y así también para engarzar con la clase de José Luis sobre la iniciación o la formación esta partiendo quizás un poco de estas emociones primeras, de este encuentro decisivo justamente en lo que se da cuando uno siente que el cine le ha revelado. No sé, ¿quién quiere empezar? Quizás tú, Javier. Yo quiero decir que Joao no se vaya de la sala, Rita. No, es un emblema que creo que significa que continuamos y que comprendemos esto como una misa laica y que los niños están al lado de los cineastas, entonces no te escondas, es portuguesa y es prudente, entonces que se quede el niño aquí. ¿Cuál era la pregunta? Las filiaciones y eso. Bueno, un poco la cuestión de la formación de ese primer encuentro, ¿no? A ver, se nombra mucho a Godard y está bien que le nombremos y le asimilamos mucho, pero Godard también es una persona, como no está yo en la sala o digo, muy cabrona. Él quiere celebrar el lugar de encuentro del cine, pero si conoces un poco íntimamente o a gente que ha conocido a Godard, dice eso, pero luego también a veces hace lo contrario. Es alguien que siempre echa a dos o tres personas de sus rodajes, es alguien que busca la competitividad, es alguien celoso de su dinero, es alguien envidioso de sus amigos, es alguien que habla mal de sus amigos después de muertos. Sí, y esto no lo cuenta gente que ha trabajado con él. Entonces yo creo que en el cine, que es tan importante la imagen, a veces somos demasiado burgueses y olvidamos el corazón. Y el amateurismo es muy importante, ¿no?, que viene de amor. Y el profesionalismo, decimos en español que profesionales son las putas, ¿no? Entonces yo creo que hay un espíritu aquí de amar en este encuentro que estamos haciendo que tiene que ver con una manera de ver el cine y de ver la vida, que para mí son inseparables. Solo que la profesión, el capital, ha tendido a separarlos. Y yo cuando doy clases hablo mucho de política. No me gusta lo de dar clases, pero hablo mucho de política y de trabajo. Godard también habla mucho del trabajo. Y la transmisión es muy importante, era muy importante en el trabajo. De esto hablaba artes, cuando el artesano hace una vasija y habla, mientras la hace para enseñar al de al lado. Y mientras habla, como un tipo budista, entona una oración. Bien, pues lo que hacemos aquí es una misa laica, yo creo, y entonamos una oración. Lo que pasa es que creo que no robamos nosotros al objeto, como hace ciertas profesiones, algo para nuestro atributo. Entiéndame, lo de transmitir es muy elevado. A mí me da miedo decirlo, porque no me considero maestro en casi nada. Pero creo que sí podemos ser conductores, no aconsejadores. Lo que pasa es que determinado cine, que hay que aprender a hablar de buenas películas, pero también despreciar las malas, ha transformado el cine en otra cosa, del que ha sido expulsado muchos de los que estamos aquí, no como cineastas, sino como ciudadanos. Y entonces, esa transmisión, ha habido algunos guardianes de ella. José Luis Guerín, Víctor Erize, Joaquín Jordá. Y España es muy pequeña, y hemos tenido la suerte de poder juntarnos y que esa transmisión haga que el fuego todavía esté un poquito encendido. Pero como no tengamos cuidado, ese fuego se va a extinguir, por culpa del capital, por culpa del mercado, por culpa de la mercancía. Y yo no quiero hablar de lo mío, quiero hablar de algo que nos pertenece a todos y nos han arrebatado, y que tiene que ver con Joao y con nuestro futuro. Y por eso lo que aquí hace cine en curso es tan importante. Y no debería recibir Fernando Trova el premio nacional de cinematografía, sino cine en curso. Debería, lo digo en serio, lo que pasa es que no interesa. Y todo esto ha quedado en mi panfletario, ahora entraré más en detalle, pero quería empezar desde el corazón, desde el sentimiento, y no desde el significado que nos enseña la academia, desde la emoción y no desde el sentido maldito, no desde lo lingüístico como nos enseña la academia, sino desde las entrañas. Yo venía a la mesa redonda con la tranquilidad de saber que está Javier. A mí me toca sentir, y cuando no estoy de acuerdo no lo digo, porque llevaría mucho tiempo. Bueno, pues vale, ya hablo yo, Ñeca. Yo, decir, sí que, sí, sí, yo también digo que sí a todo lo que ha dicho Javier, y mis experiencias de compartir el cine tienen que ver con la experiencia de haber trabajado con José Luis Guerín, después en un rodaje con un equipo donde la mayoría eran alumnos, y después compartirlo en el aula, en la experiencia de Cineman Curs, que es una de las cosas más bonitas y donde más he aprendido últimamente también. Sobre todo porque pensaba, perdón, que es que no puedo hablar más alto, que tengo mal la voz, pero pensaba, cuando me invitaron a trabajar, cómo sería trabajar con un equipo de alumnos que no han visto cine, y además el hecho de que se puede compartir el cine, pero en el momento de la creación parece que el autor o la autora tiene que estar metida en su mundo y aislado, ¿no?, en ciertos momentos. Luego hablaremos más tarde de eso. Pero en el caso de Cineman Curs, lo que me pareció muy interesante, imprescindible para la formación de la persona, era que el hecho, primero, de ver secuencias de cineastas que les estaba abriendo la perspectiva y estaban viendo, de alguna manera, una diversidad de miradas, de narrativas, de puntos de vista, de secuenciación, del tiempo, del plano, y cómo eso es muy diferente, cómo lo recibían los niños, que cómo lo recibían los alumnos de escuelas de cine, en los que también he dado clase, ¿no?, pero que los niños lo absorben como una esponja, de una manera natural, aprenden muchísimo en poco tiempo, esto en compañía del profesor con el que estuve, y sobre todo algo que me parecía fundamental y que yo lo ejercí también como alumna con José Luis Guerín en el máster de documental, que era el hecho de pasar a la práctica. Es decir, que pasar a la práctica significaba que ellos aprendiesen a abrir su punto de vista porque se les proponía ejercicios que tenían que ver con su propio mundo, que eso me parece muy interesante, su propio mundo, sí, pero lo que se les propone en esta experiencia, así lo he vivido yo, es salir precisamente de su mundo, salir de su punto de vista, porque coger una cámara es precisamente eso, es cuestionar el punto de vista tuyo y ponerlo en relación con lo que estás filmando. Y esa es una de las cosas que me parece fundamental en el proceso que yo he trabajado con ellos, que veo que trabajan los profesores, porque el rodaje es precisamente eso, cuestionar ese punto de vista, ampliarlo, y quizás los adolescentes que están tan metidos en su mundo, en su burbuja, y cuando uno va a una escuela de cine ve que todos quieren hablar de yo, 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 mis problemas, yo, yo, y dicen, bueno, pero no os confrontáis con el mundo, ¿no? El único mundo que ven es el suyo y sus problemas, y con 18 años es muy difícil hacer una película. Pero claro, en este caso la experiencia era eso entre todos, algo que es dificilísimo, confrontar el punto de vista y salir de tu punto de vista para un encuentro con los demás, para un encuentro con el mundo. Y eso me pareció fundamental y necesario en toda formación de cualquier persona, por eso creo que Cinema en Curse tendría que estar con una asignatura obligatoria en las escuelas, porque forma parte de la formación de la persona, el salir de tu punto de vista y observar otras formas de ver el mundo, ¿no? Y luego hablaremos de la formación. Bueno, sobre el tema de la afiliación, la charla de José Luis ha sido muy inspiradora, pero a mí personalmente me ha dado mucha vergüenza, porque me he dado cuenta de que llevo, desde que empecé a dar entrevistas, llevo contando cosas que son de José Luis. O sea, me he dado cuenta que iba reproduciendo frases y que varias de ellas las cuento peor que él, lo cual justifica que me paguen menos también. Pero pensaban en cómo, hasta qué punto, le damos una importancia exagerada a la originalidad, sobre todo en la cultura contemporánea, que es una cosa que hasta hace muy poco tiempo no existía. Y como hoy en día un cineasta joven, y pienso en colegas concretos, que hacen su primera película con veintipico años, y se les ha aprovechado para hacerse demasiado a sus maestros, ya sea Guerín, Ricardo Isca, Mercedes Álvarez. Esa idea del alumno que aprende, inspirándose en su maestro, y que puede estar haciendo, como decía José Luis, 20, 30, 40 películas. Esto en el cine clásico lo vemos muy claro. La primera película que conocemos de Louvich o de John Ford probablemente sea la 32ª que hizo. Ahí hay un proceso de aprendizaje muy largo, porque esto es un trabajo artesanal, en equipo, que es complicado de gestionar. Esa palabra horrible que tiene relación con la economía, también gestionar. En fin, quería reivindicar un poco esta idea de que la pintura ha sido muy clara, en la literatura también un aprendizaje largo en el tiempo, y reivindicar a los maestros, que en este caso nosotros hemos tenido maestros muy claros, y la suerte es que José Luis está aquí para que eso podamos decir ahora que todavía está vivo. Lo normal es reconocerlos cuando están muertos. Y hay una cosa que sí, en cambio, creo que hemos tenido la suerte de no compartir con el discurso de José Luis, que me ha llamado la atención, es las veces, no sé si todavía está por aquí o no, las veces que ha repetido la palabra de que tuviste un aprendizaje solitario. Creo que nuestra generación, por suerte, o al menos nosotros, los que estamos aquí, hemos tenido la suerte de poder compartirlo, ya sea en mi caso por la existencia de universidades, pero sobre todo porque nos hemos buscado unos a otros. En mi caso, en esta misma sala, en la filmoteca, en Cinema & Curse, pero luego, años después, yendo a Madrid, encontrándome a Javier, a Jonás, a Bárbara, a toda esta pandilla con la que estamos hablando de cómo seguir haciendo películas, creo que es importante ese espíritu de grupo, de sentirnos menos solos. El sentirnos solos nos sentiremos igual. A mí me ocurre muchos días que tengo ese sentimiento de solidaridad, y me paro a pensar y digo, joder, no es cierto, o sea, tengo docenas de amigos que trabajan conmigo gratis, o sea, no lo hacen por ningún interés extraño. Entonces, no estamos solos y creo que vale la pena reivindicarlo. Es que la cultura, yo creo que desde las cavernas, ha sido siempre algo gregario, ¿no? Sea para ponerse al amor de la lumbre y pintar bisontes, o para venir esta mañana aquí. Y a mí es algo que me gusta mucho de la cultura y del arte que me interesa, el arte relacional. Por eso yo, a los chavales también les enseño mucho arte contemporáneo, en donde el autor sale directamente a ser materia de sí mismo. Y creo que los del cine estamos perdiendo mucho en pos de artistas del arte contemporáneo, que ahora también hacen cine, audiovisual, y que se relacionan con el público de una manera que nosotros hemos perdido. Nos hemos ensimismado un poco los cineastas. Esto se lo cuento a los chavales. Las salas se han vaciado y no pasa nada. Hay que contextualizar lo que significa. Ojalá vuelva la gente de nuevo, pero es la época que nos ha tocado vivir. Y con eso tenemos que seguir saliendo adelante. Pero es un hecho que se ha perdido. El espectáculo gregario del cine ya no es tal. Y eso a mí me da pena. Pero lo miro sin nostalgia. Creo que la nostalgia en cine, y se lo digo mucho a los alumnos, es muy mala. La nostalgia, la alegría de estar triste, el apenarse. Yo creo que eso no es bueno. O sacralizar la sala de cine del pasado, donde tu padre se meaba viendo, murieron con las botas puestas, porque no se aguantaba. Prefiero pensar en hoy y decir cómo seguir adelante. Y eso también es un intento de transmitir a los chavales. Es una idea muy marxista. Somos de hoy y ahora. Y tenemos que mutar hacia adelante. Porque en el cine, a veces los cinéfilos tendemos a... caemos en la pena y en la nostalgia. Y con los padrinos también pasa eso. Yo creo que también está bien matar al padre. Es muy bueno, ¿no? Cuando te niegan. Eso es estupendo. También es bueno tener filiaciones y padrinazgos. Nos lo enseñó Serdanei, nos lo repitió Víctor. Los padrinazgos son muy importantes. Pero, ojo, cometer la mano en la obra del otro. Porque vemos mucho, en algunos sitios mal orientados, cómo los chavales acaban haciendo películas que son remedio de otras películas, de otras películas, de otras películas. Y al final están desconectadas de la vida. Y lo que importa es la vida, ¿no? No el cine. Y a veces películas más imperfectas están más conectadas gracias al error con la vida. Y eso en la escuela es muy complicado de hacer. Yo conozco un poco Cine en Curso por Jonás y celebro que aquí importa más la idea que el resultado. Más el sentimiento que el sentido. Lo que he dicho antes. Y hasta este momento en España, la academia era todo lo contrario. Te enseñaba que había una sola manera de hacer las cosas. Cuando es mentira. Hay muchas. Yo siempre digo depende, depende, depende. Y yo creo que eso, como pasadores, es nuestro gran encargo, ¿no? Hacerles ver que hay muchas maneras de llegar a un sitio. Y que no hay ninguna mala. Todo depende. No hay actor malo, no hay movimiento de cámara malo, no hay óptica mala. Depende. Y eso es lo bonito, ¿no? El instante y el demasiado tarde, ¿no? Que dice Jacques Rivet. Y eso, enseñarles, es muy complicado, creo. Porque venimos de catolicismo, españolismo y platonismo. Que solo hay una forma que está allí arriba y que tenemos que llegar a ella. Entonces yo intento hablarles de sensualismo, de que todo fluye y de que tengamos flexibilidad dialéctica. Y ahí está bien matar al padre, pero tener un padrino. El hecho, lo que comentaba Isaac y de la soledad, y que nosotros no lo hemos vivido, en concreto nosotros dos, porque nos formamos juntos y tuvimos esa sensación precisamente de compartir, de reflexionar juntos, de que ir a la sala de cine era después también reflexionar. O sea, no era hacerlo con un amigo tuyo delante de un ordenador y eso se queda en una experiencia de dos adolescentes juntos, ¿no? Sino el hecho de compartirlo, de ir a la filmoteca, de hablar o de pasarnos películas. Todo eso que yo creo que Cinema Incursos lo vuelve a hacer y que lo hacen también las aulas y lo hacen también los másters que hay de cine, porque es el hecho de volver a compartir, de sentir que hay más gente con la misma pasión, de que puedes reflexionar juntos sobre el cine. Y eso yo creo que es importantísimo, o sea, no tener la sensación de soledad. Yo de soledad la pude tener un poco al principio, porque vivía en Pamplona, y entonces pues solamente con un amigo, con dos y con otra amiga íbamos a los festivales, hablábamos de cine, o nos íbamos a París a ver películas y a comprarnos todas las revistas de calles de cinema desde que empezó. Pero era una cosa entre dos, tres personas. Pero luego es muy diferente pasar a la acción. Y si ese pasar a la acción es con compañeros, como cuando estábamos en el máster, con Isaac, con Nuria Esquerra, que hace montaje, Amanda, que hace sonido y que hemos trabajado entre todos y añadiendo más gente que vamos conociendo de Madrid, de otros sitios. Pero esa sensación de que es reflexionar, compartir, es decir, ver juntos algo y pasar a la acción, pero porque te sientes que hay alrededor alguien más. Yo no puedo, quizás hoy en día hacer cine es más fácil, desde que empezamos nosotros ahora, se puede hacer con una cámara pequeña, con un ordenador, pero esa sensación de soledad yo creo que no ayuda. A mí no me ayudaría, yo necesito tener gente alrededor. Y para mí me dan ganas de hacer cosas cuando estoy con otra gente más joven, cuando doy clases en una escuela de cine, en el máster o cuando estoy con los niños. O sea, cuando estuve en cinema en curso se me ocurrían un montón de cosas que filmar porque veía las posibilidades de salir de mi cabeza y entrar en contacto con los demás y cómo ellos, además, sus aportaciones eran realmente de creación, o sea, de pensar el cine juntos. Entonces, a mí eso es lo que me motiva. Yo no podría hacer cine si viviese ahora mismo en Zamora yo sola, en mi casa de pueblo o en Soria. ¿Tú tienes cine en una isla desierta? No, pues filmaría las de mis lechugas, pero no conseguiría salir, necesito a los demás para sentir que hay una pasión compartida. Sí, yo creo que de hecho eso es algo esencial en cine en curso y en este tipo de pedagogía extraordinaria de cine que no es la usual porque lamentablemente prioriza en la mayoría de escuelas, tal como yo creo verlo, valores un poco más jerárquicos, competitivos. Pues yo al menos tengo la sensación que lo que se proyectaba mucho es una idea de autoría y de singularidad y en este sentido conectaría mucho con lo que tú señalabas, Isaac, sobre esta exigencia de originalidad o esta presión que se hace sobre la gente cuando hace una primera película. Casi no se les da ni siquiera la posibilidad de equivocarse y de aprender en el hecho de hacer un montón de películas, sino que ya se les está juzgando como si una película fuera decisiva para cualificarles. Esto hace que se pierda precisamente la condición creo más bonita de la experiencia cinematográfica y digo de la experiencia porque quizás es de lo que estamos hablando. La experiencia es lo que habría que reivindicar en la escuela, la vivencia, algo que siempre se transforma. Y si haces una película sin equivocarte es que no estás haciendo cine. Claro, pero al principio lo que se transmite es una idea muy mental del cine, como que todo va a estar en tu cabeza. Luego lo que es bonito del cine es que es una apertura, un salir hacia afuera, porque de repente lo bonito viene de otra gente, viene de la luz que había ese día. Y lo notas mucho por ejemplo en las películas que hacen los chicos cuando una cosa es que te enseñen por ejemplo una diapositiva con un amanecer. Pero la idea de ellos que consiste en coger una cámara, escoger la localización, tener que madrugar todos juntos, estar ahí a esperar a que suelta la luz y que de repente haya un momento mágico, porque el cine lo que hace es intensificar el tiempo cuando yo creo que tenemos una predisposición de apertura, donde lo importante no somos nosotros, sino nuestra sensibilización y conexión con todas las cosas extraordinarias que pasan a nuestro alrededor, que son muchísimas y que tenemos serias dificultades para apreciar, porque nos cuesta. Creo que esta cuestión de sensibilización, que ha sido una ecología de respeto y de apertura, es ejemplar en las películas que vemos en Cine en Curso, pero que creo que nos debería servir como un modelo para pensar el cine. Pensar la vida, porque es muy complicado enseñarle a un niño esto, es de Cine en Curso, cuando viene de la competitividad, de los deportes, del fútbol mal digerido a través de la televisión, de la moda. Entonces, por eso es tan revolucionario lo de Cine en Curso. ¿Cómo se puede extender esto a todo el ámbito académico? Es lo que deberíamos plantearnos. Bueno, como diría Tolstey, poco a poco, pequeñas batallas. Pero es que lo que plantea Cine en Curso, luego lo obtiene una competencia, tendrían que hablar las chicas desde la propia escuela, muy peligrosa. Rápidamente, yo hice un experimento en Uruguay, que estuve viviendo un año, lo traía para enseñarles, se me olvidaba, que fui a niños de cuatro años, y les dije, en un colegio, les dije, dibujad la casa de tus sueños. Si veis los dibujos, es impresionante. Eran casas, rascacielos, antropoformizados, con bocas, con ojos, los habitantes dentro de la boca, brazos que se extendían a los coches, y todo con unos colores chillones. Funderbasser parecía. Fui, unos días después, a los de primero de la DGB, y le dije, dibújale casi tu infancia. Y os juro, lo podemos ver luego, que era un tejado a dos aguas, una chimenea, y al lado una cochera y una casita del perro. En Uruguay, en Montevideo, todo que entrecochea. Yo no sé por qué. Yo no tengo coche, pero... Y los comparas, y les separaban dos años. Dos años. ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Qué hemos hecho mal? Me recuerda eso de Holderling, ¿no? Los poemas de la locura, que maldita escuela, todo lo que aprendí me echó a perder. Entonces, yo me planteo, ¿eso es una batalla quimérica? ¿Cómo esto puede convivir con la familia, que tiene lo mejor y lo peor, con la otra escuela? Es muy complicado. Bueno, es que la escuela no nos enseñan cosas elementales como no solo cine, pero es que no te enseñan a cocinar. O sea, cosas prácticas que haremos todos, como viviendo en una escuela. Como en Suecia, ni a... Cierta concepción de arquitectura, de gastronomía, eso no te lo enseñan. Respecto a lo que decíais, el hecho de que esta dinámica del trabajo de Cinema en Curso es algo que, desde luego, tendría que exportarse también a escuelas de cine, por el acto de la creación, pasar a hacer, pero sin pensar en el resultado final, como decíamos. Pero, sobre todo, porque yo he visto más ponerse en el lado del autor a niños de 12 años que alumnos de escuelas de cine, que se ponen en el lado del crítico. Cuando ven una secuencia y dicen, está bien, está mal. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú te pongas en el punto de vista del autor que ha hecho y qué decisiones ha tomado y qué dificultades ha tenido para hacer esta secuencia, porque eso te ayudará a ti. Entonces, siempre que yo he mostrado en una escuela de cine, digo, por favor, poneros en el lado del autor, no del crítico, porque, oye, ya están las capillas de críticos que además se dedican a decir que solamente hay que ver un tipo de cine, cuando les da por señalar solo un tipo de cine, no hay otra cosa en el mundo. Entonces, es mejor abrir la mente entre todos y que vean muchas cosas diversas. Entonces, ponese en el lado del creador que ellos lo hacen muy fácilmente para ver juntos cómo esas decisiones estéticas, formales, desprenden una emoción, desprenden un sentido para hablar a ti como espectador. Y eso lo hacen muy fácilmente y creo que cuesta mucho más en las escuelas de cine. O sea, siempre están pensando en criticar y yo lo haría mejor, no todo, pero pasa esto. Y después algo fundamental en el hecho de aprender con alguien, que es el gesto de la creación, de lo que vosotros también hablabais en la revista, que es el aprendizaje también con las dudas. O sea, claro, cuando uno piensa en una película de cine y yo cuando las veía en Pamplona, no me podía poner en el lado del director. Es lo que decían Truffaut y los cineastas de la novelva, que decían esos grandes directores, hombres de orquesta, no nos permitían ponernos en su lugar, pero luego otras películas de Renoir, de Vigo, comprendíamos que podíamos hacerlas y ponernos en ese lugar. Pero también todas las dudas y las renuncias que hay en el proceso. Cuando a Jordi Balló se le ocurrió la genial idea de ponernos en contacto con directores, Iñaki, Isaac y con Jordán, teníamos también a Comolí, que también era importante, y nosotros con José Luis Guerín, lo que aprendimos sobre todo fueron sus dudas y sus renuncias. Y cómo es posible filmar con dos hojas en el bolsillo, claro. O sea, ver el vértigo y que eso lo superaba. O sea, que al encuentro con las cosas, con él, era capaz de mirar siempre pensando en una secuencia. O sea, desnaturalizar de alguna manera la mirada para mirar cinematográficamente, que es lo que aprendíamos con él. Y pensando que eso no nos tenía que dar vértigo, que tener una hoja solamente, no significaba no haber pensado en la película, porque hicimos todo el proceso anterior de pensar, de ver, de pensar desde dónde quería hablar, de qué punto de vista acompañarle. Pero sobre todo el no tener miedo, que es lo que yo aprendí. El que tener dos hojas no significa no haber pensado. Que ahora parece que hacer una película sin guión significa que pones la cámara y punto. No, no, era al contrario. Era una reflexión continua en el rodaje, en el montaje, continuamente. Entonces, claro, ver a alguien pensar durante el proceso, eso es algo muy difícil de compartir. Porque normalmente los directores es como un mundo que se inventan, que si no existiese la cámara para filmarlo, ese mundo no existiría. Y solo está en su cabeza y el equipo comparte la genialidad de un equipo de profesionales. Sin embargo, qué diferente es ver a un director con un mundo que ya existe, intentando convertirlo en materia cinematográfica y dudando en el proceso. Yo creo que eso es un aprendizaje que dura para siempre, para todos. Y con Jordán yo creo que también. ¿O no? Hola. Sí, sin duda. Yo creo que muchas formas de rodar que tenemos nosotros y mucha gente a nuestro alrededor nos han llegado por esta vía. Y es como muy rastreable ver qué programadores han traído unas películas, qué cineastras han traído determinadas formas. Se puede saber. Igual que en el flamenco saben qué falseta pertenece a cada cual y luego las mezclan. Y es maravilloso en alfabetos completos que saben a quién pertenece a cada falseta. Luego eso se diluye al cabo del tiempo y se atribuyen paternidades falsas. Y se sofistica. Es un proceso de enriquecimiento constante. La vulnerabilidad del chaval es que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque también el colegio, la escuela española, esa escuela que Gransi criticaba en Italia siempre ha sido de la crítica. Yo lo primero cuando llego a un aula es pedir que acaben con la formación que aquí no podemos violentar, que es de una sala de cine y es muy bonita. Es abrir el círculo, como hacen en Finlandia en las escuelas, poner libros delante de la mesa. Y no criticar, como dice Mercedes. A uno joven le haces una crítica mal hecha y, aparte, probablemente puede estar equivocándote. Porque no sabes qué error encima te puede llevar luego, gracias a los errores de Young Goose, de Wells, accedimos a cosas que pensamos que no se podían hacer. Entonces, criticar a un niño, que no estamos hablando de un adulto, en un momento mal hecho, puede ser terrible. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, creo. Os recomiendo a los pedagogos un librito muy desconocido de Raúl Ruiz, que era un gran pedagogo también, que se llama Enseñando, aprendiendo cine. Y habla mucho de esto, de cómo no hay que criticar nunca al niño. Porque encima, es irónico el título, dice Enseñando, aprendiendo, lo que aprendemos nosotros de ellos. De repente te hace una panorámica, como en el último cine en curso, una de las mejores. Así, torpe, y dices, Dios mío, ¿pero para qué esté obsesionado yo? Bueno, yo no. Estamos obsesionados con la caligrafía, si lo que importa es el sentido, la ortografía. Y a veces ese error me conecta, como tantas veces decía Jordán, pues eso, con la vida. Dependemos un montón de los niños. Yo creo que soy mejor persona, mejor cineasta, que no soy mucho, desde que estoy en contacto con niños. Te lo digo en serio. Y el cine es un conductor, para ellos y para mí. Ellos tienen que hacer cine, aprender a hacer cine y leer imágenes, no para aprender a hacer cine, sino para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Para vivir. Bueno, el arte en general, ¿no? Es una intensificación de la vida. Me estaba acordando del primer corto que me tocó hacer en la carrera, de cómo lo bonito del cine es cuando aprendes las cosas de forma material, no de forma ideológica o lingüística. Me acuerdo el profesor de José María Catalá y yo tenía la duda, le digo, ¿se puede pasar un gran plano general de dos personajes dialogando de perfil a un contraplano en 180 grados en un plano cerradísimo? Y me dijo, sí, sin duda. Y digo, ah, genial, o sea, se puede hacer todo. Me refiero a hacer lo que te dé la gana. Y me pareció fantástico hasta que llegué al plato y los dos actores eran una chica negra y un chico que iba teñido de rubio, fosforextente. Y nadie me había contado que se los iluminaba igual, o ella no tenía cara, era una mancha negra, o él se convertía en un ángel aureolado. Y ese es el aprendizaje material en el que te das cuenta que tienes que iluminarlos por separado o planificar distintos si no tienes dos luces distintas. Y creo que sí no aprendes así más que a través de las ideas o la imitación. Y la suerte que hemos tenido creo que es tener profesores que nos han enseñado sobre todo a no creerles. En eso Jordán era un maestro, en decirte una cosa de la contraria todo el rato. En Jordán se pasó varios meses diciéndome que él tenía que hacer craban en el cuarto de baño de mi casa. Y yo le decía, pues si lo que quiero hacer es viajar, hago la película solo para irme a otro país, no me sirve el cuarto de baño de mi casa. Y luego cuando lo hice me decía, ves como tenía razón, que tenías que irte afuera, porque no podía estar en tu casa. Pues ese tipo de cosas son las que nos han enseñado. Y yo me tomo muy a pie de la letra, intento con los alumnos enseñarles muchas ventanas y no intentar que sigan, sobre todo que no sigan la mía, porque se van a arruinar, pero intento enseñarles distintas formas para ver, sobre todo estar seguro de qué es lo que quieren hacer ellos, no lo que quieres hacer tú, que eso ya tenemos la suerte de hacerlo. Y bueno, en relación al trabajo en equipo, creo que es clave, o sea, que en todas las películas, que solo sabéis todos, está lleno de ideas que pertenecen al montador de sonido, al director de foto, al foquista, al microfonista, al montador, al guionista, al productor, ese personaje siempre poco reconocido, y a los colegas. Y eso no quita la responsabilidad del director, creo que es importante que eso se entienda. El director lo que tiene es la responsabilidad final de decidir qué ideas entran y cuáles no. En el caso de una película que es dirigida por alguien. Y sí que el alma de una película y las decisiones finales están en una persona, aunque eso se pueda compartir, pero una experiencia de rodaje, que también en Cinema en Cursos es así, es una experiencia muy intensa, muy muy intensa, y sale lo mejor y lo peor de las personas, por lo intensa que es. Pero, y que, bueno, no sé, Javier, que tú tienes más experiencia, que yo solo he rodado dos películas. Por ejemplo, en el rodaje de la película anterior a esta, La próxima piel, vino Javier Rebollo una noche de visita al rodaje. En las montañas de Huesca, se dice pronto, ¿eh? Y cambió por completo todo el rodaje, o sea, cambió la dinámica, cambió la planificación del día siguiente, aparece cuatro segundos haciendo de profesor, que por cierto, como en Cataluña nos piden que sea catalán, te he doblado yo, que si no lo sabes, y era una secuencia en la que aparecía haciendo de profesor en un colegio, en un instituto de secundaria. Yo hablaba de los pechos de mi madre. Sí, señor, les hablabas de... De Chopin. De Chopin en relación a los pechos de tu madre. Y la acústica... A ver, el trabajo en equipo es muy importante con los chavales, y para los cineastas, porque si entiendes la película, no jerarquizada. Esto es como un oxímolo, ¿no? Una película no jerarquizada. Y es otra cosa que también hay que decir a los chavales, que una película, coño, yo es lo primero que me hubiera gustado decir, no estoy cumpliendo nada, que habría que redefinir la palabra película, y la palabra cine, que votaría de amarxista, cambia según en qué época la digamos. Y a los chavales ahora les dices película, y no es lo mismo que era para nosotros. De hecho, no existe la película. Entonces, es muy importante ponerle las palabras en relación con el tiempo. Y que todo cambia, ¿no? Como dice Yoda en el imperio contra Ataca. Todo muda, todo muda. Y un equipo de los años 40 en Hollywood, no es lo mismo que un equipo de Isaac y la Cuesta en Cádiz, y no es lo mismo, aunque Gerardo Herrero sí lo crea, que todas sus películas son como con plantilla, que una película de Jonás Trueva en diez días. Y eso es muy bonito, que uno cuando va a los toros, Goya, pues lleva carboncillo, y utiliza una técnica, un equipo determinado, y luego tiene la maja desnuda, y la pinta en óleo para tardar mucho en mirarla el chichi mucho tiempo. Y eso es muy bonito del cine, que tú decides los materiales, la técnica, la actitud, por algo que no sabes qué es, te haces preguntas para tratar de averiguarlo. Y claro, a los chavales tienes que decidirles un modelo, y eso depende también, de cuánto tiempo tienes, que es lo interesante, de cuánto hay en el grupo. Mis pelis ha estado con 60 personas, y me encanta. Yo soy un solitario, me gusta estar encerrada en casa, pero me encanta trabajar con 60 personas, que es una cosa preciosa, porque te conoces, la promiscuidad en cine y en la vida es muy importante, que la gente intercambie opiniones, fluidos, filmar fuera de casa, filmar fuera de casa es muy bueno, porque la intensidad es mayor, no tienes que volver a casa, dormir en tu cama, el extrañamiento viene muy bien. Y yo, perdonad, que hablo un poco de mis pelis, las he hecho siempre con 60 personas, y creo que no quiero cambiarlo, podría hacerlas con uno o dos, pero me gusta menos. Lo bonito es que hago que a esas 60 personas a la mayoría las quiero mucho, de nuevo vuelvo al amor. Para mí, y eso es una idea muy bonita, el trabajo tiene que ver con el amor, o sea, Marx lo decía, decía que el trabajo se ha vuelto malo cuando se ha alienado, pero si el trabajo es bonito y el nuestro es maravilloso, es algo bueno, conectado con el amor. Pero fíjate que es malo que nos pagan por ello, dice mi padre. Es lo único en la vida por lo que te pagan, por trabajar, bueno, nos pagaban. Y me dan 40.000 euros en mi anterior película. Entonces, es algo que también hay que tratar de transmitir a los chicos. Mis películas de 60, las dos que has hecho tú, son muy particulares, y si estaríamos equivocados, si dijéramos que solo hay un método, que pesado eso, y me repito, porque es pedagógico. Y es un método que vas encontrando, ¿no? Tú, por ejemplo, has ido cambiando tu forma de filmar y tu forma de montar equipos. Bueno, yo he trabajado siempre con equipos pequeños, entre 10 y 4. ¿Cuántos serían en el que los giras? Empezamos 10, pero éramos más que la gente del pueblo y nos quedamos 3. En el corto, en el corto, es un... Lo primero que hice antes de venir aquí, era un corto de ficción donde me di cuenta que esa forma de trabajar es la que no quería, porque el productor me dijo, bueno, yo elijo todo el equipo y tú simplemente diriges, claro. Me di cuenta que solamente podía hacer aquello que yo había escrito en el guión, que ya no había tiempo para hacer nada más ni para pararse a pensar. Que tenía... Me montaban unas broncas increíbles porque me decían que me saltaba el eje, que la ayudante de dirección decía que dejaba el rodaje y se suspendía todo porque se iba ella, que no podía seguir yo, ¿por qué no? Porque me saltaba el eje, no tenía nada. Entonces, además que no me saltaba el eje porque yo le ponía el ejemplo de Ozu, le digo, si estoy frontal, a partir de aquí hago lo que quiero, me voy a donde quiera, que yo lo he visto en Ozu y tal. Y eso era... Discutir con una barra amante de Ozu. Imposible. Entonces vi que esa no era la manera y que tener un equipo profesional que no está implicado en la película que ha venido el día anterior para filmar, pues fue una experiencia que me di cuenta que la maquinaria del cine, tal y como él la entendía, que ya en un corto se me imponía para ser directora y eso que me decían, tú no eres directora y digo, sí, sí, es verdad que no soy directora, o sea, no quiero ser directora de cine si esto es lo que, cómo hay que hacer las cosas. Y entonces es cuando al año siguiente vi que había esta propuesta del máster, entonces vi que estaba Guedín, Comolí y Jordi, y dije, ah, pero estos hacen cine de otra manera, entonces seguro que puedo aprender a hacer las cosas de otra manera y que esto que me dice aquí el productor navarro de que por narices es así, pues seguro que se puede aprender de otra manera. Chepe Lara, ya no produce, y no, porque se ha jubilado, porque se ha jubilado, se ha jubilado, pero bueno, podían, y, está bien, está bien. Entonces, luego la segunda película, el cielo, o sea, yo trabajé en construcción con Guedín, donde el equipo, éramos todo alumnos, vino dos profesionales, pero creo que el segundo día nos está ahí, José Luis, se fueron espantados de que cómo iba a ser el proceso de trabajo, que era un proceso de implicación, nosotros llevábamos con José Luis meses antes hablando de la película, de cómo construir el punto de vista en el rodaje y en el montaje, entonces yo recuerdo que hubo un sonidista que vino un día que era profesional y que dijo, bueno, qué es esto, qué locura es esta, ¿no? Pues era un mal técnico. No parecía equipo profesional, luego Guedín, pues no quería que nadie tampoco llevase gafas de sol, que no pareciésemos un equipo de, vamos, de rodaje, sino que pareciésemos gente que va con una cámara y que está investigando y que no tuviésemos pintas de equipo de rodaje, ¿no? Y entonces el segundo, el tercer día, o cuarto de rodaje, dentro del equipo estaba Amanda, que era cantante, cantante de rock and roll. Antes de ser bailarina. Sí. Entonces José Luis le dijo, pero, bueno, y tú sabes lo que es un micrófono, ¿no? Y sí, yo canto y tal, porque, pero ella se estaba formando como directora, entonces le dijo, pues, ¿por qué no haces tú el sonido? Y Amanda, que hoy en día es una, yo creo que cualquiera, nos peleamos porque esté con nosotros en el rodaje, porque se ha formado también aprendiendo a muchas formas de hacer cine y de verlo y todo, y ella quería hacer películas también y las hace a su manera, pues Amanda empezó así con José Luis, que fue un aprendizaje increíble y todos queremos trabajar con ella porque sabe ponerse continuamente en el lugar en el lugar del que está no como técnico, sino que un técnico es el que, un buen técnico, un buen profesional es aquel que se adapta a las condiciones en cada momento y Amanda es una de las personas que todos queremos que esté, Y a partir de ahí el rodaje fue así ir aprendiendo nosotros también profesionalmente con José Luis sobre todo a mirar y que lo más importante no era la técnica, en todo caso lo más importante es que capturásemos algo con alma y algo verdadero y yo cuando hice el Cielo Gira también la hice con alumnos un equipo primero de diez luego nos quedamos tres después cinco el productor me decía esto tiene que hacerse de una manera profesional y tienes que utilizar la cámara no sé qué y de qué me sirve tener esta cámara y tener al mejor técnico de sonido que se fue y vino Amanda precisamente conseguí que se fuese y vino Amanda claro porque él me decía otra vez así no se hacen las películas y digo bueno, ¿cómo que así no se hacen las películas? así no se hará un tipo de películas pero yo sé que se puede trabajar así entonces esta idea de que había que hacerla profesionalmente bien bien técnicamente es lo que me costó ocho meses de discusión con el productor otra vez Navarro el mismo cabeza de discusión diciéndole es verdad no soy cine no soy directora de cine pero sé que se pueden hacer las películas de otra manera y tengo algo fundamental que es un equipo cómplice que miramos juntos y me ayudan a buscar ideas para el rodaje entonces esto es lo fundamental que eso en cinema en curso también ocurre cuando están todos y van cambiando de posición ¿no? de director a cámara entonces es muy bonito eso ¿no? que ningún niño ninguna niña es el director sino que en un momento se pone en el papel del de sonido que puede proponer y puede comentar algo al director y luego niños que en su vida dirían acción corte no sé qué porque yo los he visto en el aula y eran timidísimos toman ese papel y es un momento muy emocionante cuando el niño te dice yo no voy a saber hacerlo seguro que no y lo hacen y se sienten realmente que han podido crear algo que es esa imagen ¿no? muy bonito Sí esto que comentas Merche en relación a un rodaje en construcción que fue un rodaje que estuvisteis mucho tiempo en su día tú lo viviste parecido con Joaquín ¿no? en Monas con Blabecky creo que sobre todo fueron experiencias vitales ¿no? es decir son experiencias cinematográficas pero fomentadas sobre todo en la generación de vida ¿no? y eso yo creo que precisamente eso se ha transmitido y vosotros en vuestras películas lo estáis transmitiendo también a la gente que os acompaña y también creo que lo transmitís en la docencia ¿no? por eso sí creo que hoy día hay bastantes manifestaciones muy interesantes en este sentido donde alumnos de repente están haciendo películas en unas condiciones que realmente si nos ponemos a mirar retrospectivamente eran impensables hace 15-20 años no las hubiéramos soñado nunca ¿no? de modo que creo que esta es una cuestión la idea de compartir la transmisión muy bonita porque está muy viva ahora mismo más allá de que a veces pueda parecer incluso que se cita un panorama muy negativo yo por ese lado es donde veo tengo más confianza porque en cuanto se hacen orientaciones mínimamente interesantes la respuesta sobrepasa siempre las expectativas que tú has sembrado allá ¿no? lo que pasa es que es muy importante que la energía también se sepa conducir hacia este lado un poco de compartir ¿no? la vivencia seguramente convertir una película en una demostración de tu talento por encima de tu compañero ¿no? eso es muy a mi modo de ver muy dañino al menos en esta fase en que te inicias en el cine ¿no? luego a lo mejor ves a saber hacia donde te lleva la vida pero creo que eso es esencial creo a la hora de concebir cualquier proyecto de educación en el que la creación esté inscrita y es que perdona es que es volver a recuperar una experiencia colectiva en el rodaje que no sea la de tú con tu amigo en el ordenador en tu casa colectiva en el rodaje colectiva en el aprendizaje también se me ha olvidado decir una cosa que aparte mientras hacíamos en construcción también íbamos a la filmótica con José Luis y recuerdo algunas veces que era también empujar el coche de José Luis era parte del aprendizaje porque se le quedaba parado ¿no? y te acuerdas en las avenidas estas antes de llegar a la filmoteca y no llegábamos a ver la película y bajábamos a empujar el coche para llegar a verla también o sea era la experiencia de estar haciendo cine pero estar viéndolo y estar también reflexionando sobre él no metido solo en nuestro mundo pero ahora sobre lo que decía Gonzalo y finalmente abans de la marcha de dinar volia agrair novament muchísimo la presencia y reflexiones tan generosas y íntimes que es así como se compartece al cinema no por anecdóticos sino realmente porque tiene a ver con todo concreto y material de los procesos y la vivencia de la Issaquia y la Merche y el Javier muchas gracias muchas gracias